¡Ahí! 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 ¡Mainemias! ¡Papito! Inicio de la categoría 48 ¡Mira quién va adelante el Lamalboro! ¡El Lamalborito picó alante! ¡Vamos a ver quién viene adelante! Artística 48 ¡Sí! ¡Y Rodri García! Mantiene Chiquilín en la primera posición Seguido de Rodri, tercero Reyniel ¡Ya! ¡Mira quién está cuarto! ¡Riado y Jiménez patica! ¡Dando la rotonda a los dos! ¡Chiquilín! ¡Se le acerca Rodri a Chiquilín! ¡Rainiel se le acerca Rodri! ¡Mira cómo fuera en el trañado de Chiquilín! ¡Se mantiene Chiquilín en la primera posición! ¡Rainiel! ¡Ay, papi! ¡Se fue al piso Reyniel! ¡Saliendo de la rotonda ¡Se acerca Raikiel! ¡Se acerca Raikiel! ¡Añil y Jiménez pód PAC ك y Romea! ¡Aquí! Se mantiene la tercera, ¿se le acerca Reyniel? Se le acerca Reyniel Se mantiene Chiquilín primero, Reyniel Segundo, tercero, Lisandro Cuarta posición Para Se le acerca Se encuentra con un tránsito pesado Chiquilín Se le acerca a Chiquilín ¡Ay, nervios! Primero puntual del campeonato Supergato de Moto Velocidad Gracias al Ministerio de Salud Pública Ministerio de Deporte Provincial Lejando distancia Se le acerca al piloto A Chiquilín En la pastora Malburro Ambos pilotos Parecí Décimas de segundo Décis de segundo Es la distancia Que le tiene Chiquilín Reyniel Viene Reyniel Conciada y presiona la pastora Salen para el primer Chiquilín Entrando a la serie Lo está estudiando Lo está estudiando Reyniel Lo presiona, presiona Reyniel Lo presiona Chiquilín Ahí Entrando a la recta principal Del circuito 50 50 Reyes Sin irse preparando Viene por dentro ¡Ay! ¡Ay, nervios papi! 50 Reyes Sin irse preparando Se mantiene Chiquilín En un punto a punto Reyniel ¡Ay, la mecánica de Anulfo Con Chiquilín En la Malburito Presiona a Reyniel Toribio Presiona un poco A Reyniel Toribio ¡Viene! Entrando a la pata Buscando la recta principal ¡Sale adelante! ¡Ay, que bien! ¡Ay, que bien! ¡Ay, que bien! ¡Ay, que bien!